vamos a la dinámica señores mira la dinámica se llama ¿qué cantarías? ¿vale? ¿qué le cantarías a una ex? ¿a una ex? ¿de tu repertorio de música? ¿de mi repertorio? ¿a una ex? ¿down? no, down no a la ex ya chale le puedo decir hoy ha terminado el amor de los dos quizás amarte tanto ese fue mi error hoy no sentirás nada pero pronto verás que el amor que te di nadie lo igualará ahora sí se callan, ¿verdad? ahora sí se callan ahora sí se callan vayan para el show ¿qué le cantarías a una chica que te pegó cuernos? ¡eh, diálogo! ¿que me pegó cuernos? ajá ya, diálogo tú, tú eres mi cruz y mi maldición porque hoy sufres mi corazón no puedo más con esta presión quiero tenerte hoy porque siempre quieres tú eres masoquista pero tú estás buscando opciones tú tienes lo que estoy pasando echa tu cuenta ¿qué le cantarías a una novia? a mi novia princesa, princesa, tú que pones mi mundo de cabeza ay, amor ¿la mamá de mi hijo? sí así la mamá dijo yo le digo te amo te amo excelente está mi inseguridad ¿eso es que es la alarma? mi inseguridad que no ah, mi inseguridad que supone que está aquí ya llegó más dos últimas ¿qué le cantarías a una chica que te guste? por ejemplo en el bar de aquí pero no te conoce pero no me conoce la paramos aquí si tú me has visto cerquita del corazón tuyo es porque a tu lado construyo una casita pa' vivirla mientras poco a poco sufro y me destruyo que amarte a ti es mi pasatiempo y el tuyo es irte con el viento ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo te duela nada a mí no me estés bien a mí no me estés bien no, no ya yo sé que tú no eres Valeria mira, tenemos algo